¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores parrillas eléctricas de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Secotec Rock & Grill 1000 en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Con un diseño bastante moderno y elegante, esta parrilla fabricada en materiales de plástico y acero inoxidable ofrece una gran resistencia y larga vida útil. Incorpora un revestimiento antiadherente Rockstone que ayuda a evitar que los alimentos se peguen o se quemen, y a su vez facilita considerablemente su limpieza y mantenimiento, permitiéndote ahorrar tiempo y esfuerzo. Pone a tu disposición una buena potencia de 1000 vatios para cocinar cualquier tipo de alimentos e incorpora una bandeja recogedrasas destinada a la acumulación de los residuos y la suciedad. Al mismo tiempo, incorpora un revestimiento ecológico libre de materiales tóxicos, por lo que puede tener un contacto seguro con los alimentos. Su placa superior flotante se adapta en altura, permitiéndote introducir alimentos de diferente grosor y cocinarlos de manera uniforme por todas sus partes. Por otro lado, incluye una asa de tacto frío para que puedas manipularla sin correr el riesgo de quemar. Entre sus desventajas, podríamos decir que su precio no sobrepasa los 140 euros o dólares americanos, aunque podría resultar algo elevado si buscas un equipo económico. Sin embargo, dispone de una buena relación de calidad-precio en cuanto a su costo. Otra desventaja podría ser que incorpora materiales de plástico en su fabricación, que a pesar de no ser tan resistentes como el hacer inoxidable, con un uso y cuidado adecuado pueden ofrecerte una vida útil prolongada. Entre sus ventajas, podemos encontrar que es un equipo muy cómodo de utilizar, ya que la placa superior se adapta en altura a cualquier grosor del alimento, para una cocción uniforme tanto de una hamburguesa como de un bocadillo completo. Por otro lado, incluye un indicador luminoso de funcionamiento que se enciende al estar conectado y precalentado, y que cuando se apaga, te indica que ha alcanzado la temperatura correcta y está listo para usarse. Otra de sus ventajas es su superficie de cocción de 25.4 cm x 17.5 cm de ancho, que te permitirá cocinar cualquier alimento que desees. Tiene capacidad para varias hamburguesas, bocadillos, sándwiches y mucho más. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.